Durante este mes de febrero se realizarán diferentes eventos con motivo al 169 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Hoy en Encuentro Latino queremos invitarlos a unos eventos especiales que se llevarán a cabo por la Fundación Dominicana de Arte y Cultura mejor conocida como Fundo Arco en la ciudad de Boston. Para darnos detalles sobre esto se encuentra con nosotros el presidente de esta organización, nuestro gran amigo Nielsen Pepein. Nielsen, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Ángel, gracias por la oportunidad, tanto tú como Yadir, que siempre nos ofrece su espacio para llevar el mensaje, cómo no invitar a todos esos dominicanos a que se incita a nuestras actividades. Yo te dije, Nielsen, es Nielsen, pero yo te conozco como Junior, porque somos amigos ya de muchos años. Claro que sí. Y la comunidad te conoce como Junior Pepein. Correcto. Exacto. Mucho mejor así. Mucho mejor. Felicidades porque eres el presidente de Fundo Arco. Te felicitamos y yo creo que bien merecido, Nielsen. Muchísimas gracias. Nosotros estamos orgullosamente representando lo que es esa gran institución y tratando de dar un poquito, de hacerlo mucho mejor. Así es. Cuéntanos rápidamente para aquellos televidentes en otras ciudades acá en los Estados Unidos que se conocen tal vez de Fundo Arco. ¿Cuándo fue formada, fundada Fundo Arco? Fundo Arco se fundó el 25 de octubre del año 2003 y va a cumplir 10 años. Este próximo octubre es una institución que básicamente trata lo que es el arte y la cultura y cómo no también celebrar lo que son las fechas patrias, llámese independencia nacional, al igual que el natalicio de Juan Pablo Duarte y cómo no otras fechas históricas que nosotros que vivimos aquí en el exterior sentimos lo que es la dominicanidad. Así es. Usted recientemente hablando del natalicio de Juan Pablo Duarte celebró un evento muy bonito acá en Boston. Claro que sí. Celebramos lo que es el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte en el cual fundó Arco hizo el llamado y participaron 20 agrupaciones, 4 partidos políticos en el cual nos llamamos el Comité de Procelebración del Bicentenario Juan Pablo Duarte, un evento que se vio exitoso en lo que fue la English High School. Más de 400 personas disfrutaron de una charla artística del doctor Luis Sálebrez, un catedrático universitario de la Ciudad de Nueva York y también una participación, el debut del ballet folclórico Fundo Arco. Qué bien. Hizo su primera presentación, al igual que artista de la talla Yileni, participó, puso su talento, Felipe Jorge y cómo no otras estrellas que desfilaron e hicieron una noche inolvidable celebrando lo que fue el 200 aniversario del natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Qué bien, Nilson. Y mencionaste que se reunieron en los cuartos partidos políticos. Eso es un logro porque ya no se está viendo esto como algo político, sino esto para servirle a nuestro país, a la patria, ¿no? No, definitivamente, de que se hizo el llamado, todo el mundo puso un granito de arena y cómo no, las reuniones se dieron magníficas, todo el mundo cooperó, no solamente los partidos políticos, sino agrupaciones como Vanilejo Unido en el Exterior, Sopro y Boston, el Festival Dominicano, el mismo Fundo Arco, al igual que otras agrupaciones que tienen vida pública aquí en la ciudad de Boston, dijeron sí inmediatamente, solamente para tener un día inmemorable, memorable aquí en la ciudad de Boston. ¿Sabes qué mencionas? Yo esto lo veo como un logro. Tener a los partidos políticos, tener asociaciones como Soprovi, como es los Vanilejos Unidos acá en el exterior, aquí en Boston, el Ballet de Fundo Arco. ¿Cuáles son los logros que ustedes han acumulado a través de los años desde el 2003 hasta ahora? Fíjate, alrededor ya de 200 personas han aprovechado lo que es el curso inglés ciudadano, en el cual nosotros nos sentimos orgullosos porque hasta el último cuadro que nos hicimos en el mes de octubre, más de 50 personas habían tenido el derecho de ejercer el voto aquí en los Estados Unidos y lógicamente una serie de actividades que nosotros llamamos a lo que es la población dominicana que participe, como son las fechas históricas, pero realmente nos hemos enfocado mucho en lo que es celebrar nuestra dominicanidad y cómo no también educar y promover el arte y la cultura aquí en Boston. Es decir que aparte de estas celebraciones, parte de ustedes también ayudan y educan a miembros de nuestra comunidad. Correcto, alrededor de seis cursos de ciudadanía se han impartido y tres cursos de inglés básico también totalmente gratis en el cual la población tiene, cómo no, esa facilidad de tener esa educación y cómo no, de llegar un poquito más allá como lo merecemos. Muy importante, eso es muy importante porque con el asunto de nosotros definir nuestro papel en lo que es la política de los Estados Unidos, el voto latino es muy importante, ustedes capacitan a las personas como parte de lo que es la organización. Y hablando de eventos y lo principal yo creo que concierne a la comunidad dominicana es la fecha patria. Este año, tengo entendido que el izambiente a la bandera va a ser el 22 de este mes de febrero. Correcto, va a ser el 22 del mes de febrero en la alcaldía de la ciudad de Boston, en el cual aprovechamos lo que es este magnífico programa que llega bastante lejos, invitar a esos dominicanos que están en casita, como no, a que participen en lo que es el izambiente a la bandera dominicana a partir de las 11 y 30 en lo que es el esplanada, el City Hall, ahí lo esperamos como buenos dominicanos, a bebérnos ese tesecito jengibre. ¿A qué hora es esto? 11 y 30 de la mañana. 11 y 30 de la mañana. 11 y 30 de la mañana. Previo a eso vamos a tener un acto dentro, unas premiaciones como ya es una costumbre, en lo que es la parte, lo que es el entregue certificado, pero a las 11 y 30 arrancamos lo que es el izamiento de la bandera dominicana. Entonces va a ser el evento en la alcaldía, dentro de la alcaldía, con estos reconocimientos a las 11. A las 11, exacto. A las 11 de la mañana y después de ahí, entonces a lo que es la plaza de la alcaldía. A las 11 y media de la plaza de la alcaldía. A las 11 y media de la plaza de la alcaldía. Correcto. ¿Quién va a ser reconocido ese día? Bueno, estudiantes en meritorio de la ciudad de Boston, al igual que profesores, también vamos a reconocer, también a uno de esos oficiales que cruzan a los niños en la escuela, que son bien meritorios, y un chofer del transporte público, que maneja esa guaguita tempranito para llevar a los niños, pero en sí hemos querido diversificar lo que son las premiaciones y llevarlo a esos verdaderos héroes que dan todos los días lo mejor de sí para hacer un buen trabajo. Así es. Este año, ¿cuándo va a ser la cena de gala? Esperada por muchos, no solamente dominicanos, porque nosotros participamos con Fundo Arco de sus cenas de gala y nos damos cuenta que ya no solamente los dominicanos asisten a esta cena de gala de Fundo Arco. Definitivamente. Eso será el sábado 23, a partir de las 6 de la tarde, un evento artístico, cultural, folclórico, va a acontecer en el Cedar Hall de Jamaica Plain, a partir de las 6, como dije anteriormente, donde la atracción artística de nosotros va a ser Jeffrey, o sea, el bailable con el Jeffrey. Muy bien. Pero también vamos a tener la participación de un ballet folclórico también de la ciudad de Lawrence, también vamos a tener a Hochi Matos, un muchacho que canta, pero canta y encanta. Y encanta a la vez. Y cómo no, una serie de sorpresas que van a acontecer esa noche, donde, como tú dijiste anteriormente, aparte de los dominicanos se dan cita, pero también el alcalde Menino nos va a acompañar, al igual que otras autoridades, incluyendo el cónsul dominicano y otras autoridades también anglosajonas, que también tienen vida política aquí en la ciudad de Boston, que nosotros intentamos insertarla, y ellos mismos se han dado cuenta de que la comunidad dominicana ha crecido y quieren celebrar con nosotros lo que es nuestra independencia dominicana. ¿Qué costo va a tener? Bueno, ya mencionaste que va a haber música, y obviamente me imagino donde hay música para nosotros los latinos, los dominicanos en este caso, música y comida, va a haber cena y todo eso. ¿Qué costo va a tener? Bueno, una cena de gala que tú la has disfrutado anteriormente, conjuntamente con una presentación del Jeffrey. Nosotros no quisimos tocar lo que es el precio de la boleta, porque queremos la mayor participación, y solamente son 45 dolaritos. Eso está regalado. Está regalado, ¿verdad? Para el evento que ustedes hacen está regalado. Así mismo es. O sea, una cena, un evento artístico, y cómo no, disfruta lo que es la comunidad dominicana de sus raíces, de sus costumbres. Claro, una cena buffet, hay que mencionar una cena buffet, con la actuación artística del Jeffrey, lo que es el despliegue folclórico del ballet, todas las personalidades que se dan cita allí, y lo que es también la camaradería que se da cuando uno se compenetra con su gente en la comunidad. Yo quiero que finalmente le deje un mensaje a toda la comunidad dominicana, porque estamos celebrando y vamos a celebrar aquí lo que es nuestra independencia dominicana en el área de Boston, pero a todos los dominicanos y los latinos que están en los Estados Unidos. Primeramente quiero darte las gracias por la oportunidad que me diste en el día de hoy de dirigirme a esa gran legión de seguidores, que tú tienes fanáticos, tú no te imaginas. Miami, Nueva York, Chicago, donde sea que llegue esta señal, te ven y he tenido buena apreciación también de muchos de ellos. Invitarlos a que participen con nosotros, lo que son las celebraciones patrias aquí en la ciudad de Boston. Viernes 22, lo que es elizamiento de la bandera, a las 11 y 30 de la mañana, en la esplanada del City Hall. Ayer lo esperamos como buenos dominicanos llevar la mayor cantidad de dominicanos para enalbolar lo que es nuestro símbolo patrio. El sábado 23 ya la fiesta se traslada al City Hall de Jamaica Plain a partir de las 6 de la tarde. Un evento artístico, cultural con la participación, como no, del Jeffrey. No se lo pueden perder, una cena de gala, celebrando lo que es nuestra independencia. El costo son 45 dolaritos. Usted que esté en casita, ¿queda un poco boleto? Cómpralo para que disfrute con nosotros. Wilson Jr. Pepe, muchísimas gracias hermano por estar con nosotros y felicidades de nuevo en tu elección como nuevo presidente de Fundo Barco. Te lo mereces. Muchísimas gracias hermano y gracias nuevamente por tenerme en este tan visto programa. Si usted desea más información sobre las celebraciones con motivo al mes de la patria dominicana en la ciudad de Boston de Fundo Barco, usted puede llamar al número de teléfono 617-792-9916. Ahora nos vamos a una pausa. Ya regresamos con todos los fascinantes detalles de nuestro nuevo Encuentro Latino Travel Club. Nos vamos a la Bermuda. No se lo pierda. Ya regresamos. No se lo pierda. 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 Gracias.